El Samsung S23, después de haberlo utilizado durante unos 30 días, es bajo mi punto de vista el mejor teléfono compacto en lo que va de 2023. Tiene una pantalla de 6,1 pulgadas con una longitud de 14,6 centímetros y pesa menos de 170 gramos. Comparándolo con su hermano mayor, el Ultra, la diferencia es bastante considerable. Es decir, que para los tiempos que corren podemos afirmar que es pequeño. Lo bueno es que a pesar de su tamaño tiene características punteras. Por ejemplo, el mejor chip para Android del 2023, el Snapdragon 8 generación 2. O también tres cámaras traseras bastante interesantes. Lo que quizás ya no es tan bueno es el precio oficial de salida, que se sitúa casi en los 1.000 euros en la versión base menos vitaminada. Y ojo a esto porque entre la de 128 y 256 gigas hay una diferencia importante que luego veremos. Sin embargo, como el dispositivo lleva bastantes semanas en el mercado, ya se han visto ofertas donde se podía conseguir por en torno a los 700 euros. Eso sí, a pesar de pagar estos precios, como ya os imaginaríais muchos, en la caja Samsung no nos incluye cargador, ni tampoco funda o protector de pantalla. Aunque gracias al patrocinador de este vídeo, Ugreen, se pueden conseguir cargadores muy polivalentes. Yo he probado, de hecho, estos tres que veis en pantalla. Uno de 30 vatios, uno de 45 y otro de 65 vatios. Son cargadores compatibles con la carga rápida entre muchas comillas de teléfonos como este Samsung o los últimos iPhone. Por ejemplo, con este pequeño cargador de 30 vatios en 30 minutos recargas del 0 al 60% un iPhone 14. Además, este tipo de cargadores de Ugreen tienen muy buenas valoraciones en Amazon y cuentan con una muy buena calidad de construcción. De hecho, también tienen internamente, según indica la marca, buenos componentes para proteger al máximo la recarga de las baterías. Por otro lado, con el cargador de 45 vatios o 65 vatios podemos conectar varios dispositivos para suministrarles energía. E incluso con el de 65 se pueden alimentar portátiles ligeros de Apple u otras marcas. En la descripción os dejo unos cuantos enlaces a diferentes cargadores de la marca Ugreen por si queréis echarles un vistazo con más detalle en Amazon. Lo que os puedo decir respecto a la carga del S23 es que alámbricamente admite 25 vatios como máximo. A diferencia del S23 Ultra o el S23 Plus que llegan a los 45 vatios. Por lo tanto, con un cargador adecuado y compatible con esos 25 vatios necesitaremos alrededor de 1 hora y 15 minutos para alcanzar el 100% en su batería de 3.900 mAh. Lo bueno es que también tenemos carga inalámbrica tanto para él mismo como para entregar energía a unos auriculares o reloj. En cuanto a la autonomía, no he conseguido las cifras que saco con el Samsung S23 Ultra que se acerca a las 8 horas de pantalla encendida de media. Pero me he quedado en torno a las 5 horas y media de pantalla encendida con el mismo tipo de uso. Es decir, no son cifras muy muy buenas pero ha mejorado con respecto a los años anteriores cuando teníamos los chip Exynos que hacían una gestión energética significativamente peor. Por otro lado, como era esperable, en un móvil tope de gama tenemos unos buenos materiales y acabados ya que hay chasis metálico, la parte trasera es acristalada, en el frontal tenemos unos marcos muy simétricos que personalmente me gustan y por supuesto tenemos certificación IP68 para resistir el agua y el polvo sin problemas. Además de todo esto, Samsung ha puesto al teléfono recubrimiento Corning Gorilla Glass Victus 2 en el panel y por la parte de atrás. Eso sí, esto no significa que no se vaya a rayar. De hecho, yo lo he llevado sin protector de pantalla y si apago el panel y miro con detenimiento puedo observar algunos micro arañazos. Así que la moraleja es que ponga siempre protector sobre la pantalla para conservarla en su mejor estado. Y hablando de la pantalla, como ya os he mencionado anteriormente, tenemos 6,1 pulgadas, resolución Full HD Plus con tecnología dinámica AMOLED y 120 Hz de tasa de refresco. En cuanto al brillo máximo automático, me preocupaba que tuviese un valor significativamente menor que el S23 Ultra, pero no, se sitúa en torno a los 1200 nits como su hermano mayor. En cuanto a la representación de los colores, como suele ser normal en Samsung, son bastante intensos por defecto, aunque podemos desde los ajustes modificarlos para que sean muy acordes con el espacio sRGB si seleccionamos la opción llamada natural. La tasa de refresco puede escogerse como variable y en mis observaciones solo he visto 24 Hz como mínimo, aunque Samsung asegura que puede llegar a los 10 Hz para ahorrar batería. También os quiero mencionar que en todas las plataformas de streaming se puede reproducir contenido en alta definición y además el dispositivo soporta HDR10 Plus. Todo esto sumado a que tenemos un sistema de altavoces duales con incluso soporte de Dolby Atmos nos ofrece una experiencia visual y auditiva francamente buena. Y hablando de experiencias, podemos disfrutar de casi un ordenador portátil de bolsillo gracias a su puerto USB tipo C que admite salida de vídeo con un adaptador HDMI. Y además de esto, tenemos el modo Samsung DeX que pone el sistema tipo escritorio clásico de Windows o Linux. Eso sí, a pesar de contar con esta característica tan buena, no tenemos jack de auriculares ni la posibilidad de ampliar la memoria interna con tarjeta microSD. Y precisamente de la memoria interna os tengo que hablar ahora. La unidad que yo he probado es la versión de 256 GB y esta tiene unas velocidades de escritura y lectura francamente buenas, tal y como veis en este test sintético. Realmente esto es así porque la memoria es del tipo UFS 4.0. Sin embargo, si hubiese comprado la versión con 128 GB de memoria interna, las velocidades no hubiesen sido estas porque habría tenido tecnología UFS 3.1. Así que a la hora de comprar este dispositivo, tenedlo muy en cuenta. A pesar de todo hay que decir que con cualquiera de las versiones la experiencia de uso en el día a día va a ser muy buena. No deberíamos tener ningún problema para hacer cualquier tarea demandante. Además, ya sabéis que Samsung se está poniendo las pilas con el software y este móvil que ha salido con Android 13, en teoría tendrá 4 años de actualizaciones llegando oficialmente hasta Android 17. De todos modos hay que saber que su Snapdragon 8 generación 2 tiene mucha potencia y se calentará si le damos caña durante un tiempo prolongado, algo que queda demostrado con este test. Así que si jugáis durante mucho tiempo a títulos muy exigentes veréis caídas de fotogramas por segundo. Algo que sí que me ha gustado del dispositivo es su lector de huellas dactilares en pantalla. He registrado un par de veces mi dedo y el desbloqueo lo hace de una forma muy eléctrica. De hecho, es el sistema que más he utilizado en el día a día, ya que normalmente el desbloqueo facial con la cámara frontal no funciona tan bien en los dispositivos Samsung que he probado comparado con los de otras marcas. En cuanto a conectividad, este teléfono viene bien servido. Simplemente tenemos que ir a las especificaciones técnicas y ver que cuenta con 5G, Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.3 y GPS Dual. Eso sí, recordad que en los últimos años en este canal me he quejado mucho de los Samsung por llevar chip Exynos, ya que los valores de cobertura y transferencia de datos eran peores que en Snapdragon. Pero ahora, como ya no tenemos Exynos en la serie S23, no he experimentado ningún inconveniente en la conectividad. Valores dentro de lo esperable en cualquier sistema de comunicación, Bluetooth, datos 5G o 4G, Wi-Fi o GPS. Así que no deberíamos tener ningún inconveniente en este aspecto. Otro aspecto que voy a empezar a mencionar en las reviews de teléfonos es el de la reparabilidad. Es decir, ¿qué ocurre si tenemos que cambiar, por ejemplo, una pantalla o una batería? Lógicamente, esto lo haremos normalmente en un servicio técnico, pero aún así, cuanto más difícil sea de abrir y manipular el dispositivo, más nos cobrarán. Afortunadamente, para saber cómo es de reparable un móvil, el gobierno francés obliga a calcular el índice de reparabilidad de los teléfonos que se venden en su país. Para determinarlo, se evalúan cosas como lo difícil que es abrir los dispositivos, cómo de fácil o complejo es encontrar los recambios, el precio de estos, etc. Con eso, generan una puntuación de entre 0 y 10 puntos. El S23 obtiene un número bastante alto, más de un 8. Eso, comparado con el iPhone 14 o el Pixel 7, es una cifra superior. Por último, os quiero hablar de las cámaras. La elección que ha hecho Samsung me gusta bastante, porque tenemos cámara principal de 50 megapíxeles, gran angular de 12 y teleobjetivo por 3 de 10 megapíxeles. Obviamente, no llega al nivel de un S23 Ultra, pero está bastante decente para la mayoría de usuarios. Fijaos, por ejemplo, cómo en condiciones de buena luz, la cámara principal del S23 y del S23 Ultra se comportan de un modo muy similar. Incluso cuando tomamos un vídeo, podemos llegar a grabarlo en 8K a 30 fps. Y también podemos, por supuesto, grabar en 4K a 60 imágenes por segundo, como nos ocurre con el Ultra. De hecho, a nivel de vídeo, es un dispositivo con el que he estado francamente satisfecho. Y lo he utilizado bastante para crear contenido para redes sociales como Instagram o TikTok. Realmente, la diferencia más importante con respecto al S23 Ultra la he encontrado cuando hacía zooms. Fijaos como con un x30 el Ultra tiene una calidad significativamente mayor. Además, el más grande de los teléfonos de Samsung puede llegar incluso a hacer un x100. El S23 se queda en el x30. Eso sí, he notado que el dispositivo flojea en dos puntos en el tema de las cámaras. Uno, por la noche las luces de las farolas no las consigue procesar del todo bien. En muchas ocasiones se produce una especie de destello que no queda correcto. Y dos, en alguna ocasión he notado que la nitidez podría ser mayor. De hecho, hay gente en foros que se queja de ello y corre el rumor de que podría ser algo debido al hardware. Yo en mi unidad la verdad es que lo he notado por la noche. De día, fijaos como si hago ampliaciones, tengo un buen nivel de detalle. Eso sí, la cámara frontal me ha gustado bastante, puesto que a nivel de fotos es buena, pero a nivel de vídeo es muy puntera. No tengo queja de ella. Incluso nos deja grabar en 4K a 60 imágenes por segundo. Y esto es el resumen de toda mi experiencia con el S23 tras unos 30 días de uso. Como veis, no es un dispositivo perfecto, pero en líneas generales considero que en este momento es el mejor teléfono compacto que te puedes comprar en el mundo Android. Aún así, me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios, porque tal vez difiera de la mía o me digáis algún otro teléfono compacto que os gusta más y que incluso podría valorar traer al canal. Os voy a leer absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.